bienvenidos amigos a un vídeo más de boom riders el día de hoy pues voy a hablar con ustedes respecto al uso de las llantas ya que pero en este pequeño blog quiero platicar con ustedes respecto a lo funcional que pueden ser las llantas a veces compramos llantas porque se ven bonitas porque nos gusta el color pero realmente no son muy funcionales no como están yo soy sergio y el día de hoy vamos a hablar de llantas vamos a hablar de cómo mejorar la atracción de tus llantas hacerlo de forma correcta así que darle bueno amigos si quieren más bajas en el canal recuerden reventar ese botón de likes con todo a darle este vídeo es patrocinado por la marca de o kitel un celular todoterreno bastante badass listo para la guerra así que acompáñenme a ver el unboxing rapidito porque va a estar chido y después nos vamos a ir a darle así que y bueno amigos antes de empezar con este vídeo nos acaba de llegar un buen paquetón así que vamos a abrirlo vamos a ver qué hay adentro bien amigos pues aquí está la caja de o kitel nos acaba de enviar un teléfono para hacer un review con él y pues nada amigos vamos a abrir esta cajita vamos a ver qué hay adentro y después de eso vamos a salir a darle un rato a destruir las calles ver viene bastante bien protegido por acá tenemos los instructivos la garantía un cable para cargar parece que es tipo c bastante cool y bueno por acá tenemos también el cargador de 12 voltios se ve bastante badass y se ve muy bien muy bien hecho vamos a sacar el teléfono es que viene por aquí el teléfono con su funda su protección chequense nada más estas cámaras amigos se ven bastante locas trae un flash aquí bien loco también y bueno lo vamos a probar en un ratito más pero el diseño se me hace bastante badass bastante chingón y bien amigos como dicen que el diablo están los detalles chequense los botones tan finos que tiene este teléfono los acabados tan rudos todo terreno el desbloqueo con huella las cámaras tres cámaras y una cámara frontal de 8 megapíxeles estas son de 16 megapíxeles según entiendo en un ratito más las vamos a probar pero el detalle este teléfono está bastante chingón pues bien amigos después de sacar el aukitel wipi 9 de su caja vamos a aprenderlo y vamos a ver qué tal funciona les puedo adelantar que tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles la cámara trasera bueno que son varias son tres cámaras de 16 megapíxeles 8000 mil amperios de batería o sea es un titán con esa batería android 10 del más moderno obviamente también trae face id para desbloquearlo y también desbloqueo de huella que bueno el desbloqueo de huella está justo por aquí como pueden ver ya aprendió y lo que vamos a hacer ahorita lo vamos a configurar y vamos a ver qué tal nos funciona en las calles pues bien amigos actualmente estoy usando un par de llantas lisas esta es una primo stevie churchill y la de atrás parece que es de la marca salt el punto es que las dos llantas son lisas entonces la idea es que una sobre todo la delantera lleve taquetes y la trasera pues en este caso es lisa entonces lo que voy a hacer es pasar esta para atrás y montar la nueva llanta adelante así que a darle bien amigos para esta misión vamos a usar la bolsa tulle vamos a sacar unos desmontadores y una matraca para quitar los pecs mucho más rápido bueno amigos la llanta que vamos a usar adelante es una odyssey o odyssey mike icon que es una de las llantas más chidas del mercado ya que los taquetes que tiene esta llanta son los mejores y te dan un agarre bastante chingón de la parte delantera así que vamos a montarla es 2.45 y cuesta aproximadamente unos 30 dólares en promedio bueno amigos así lucen las llantas así quedó la llanta delantera se ve bastante evadas es 2.45 adelante con taquetes y la primo es 2.40 en este caso la llanta delantera aguanta un máximo de 100 psi lo que la hace una llanta bastante resistente yo creo que una de las más resistentes del mercado hablando un poco de los psi que debe llevar cada llanta es algo que preguntan muy frecuentemente pero por lo general una llanta debe llevar en promedio unos 60 a 80 para que esté más o menos chido y no te reviente si la llanta pues es muy chafa o lo que sea pues no te va a aguantar más de 60 y se va a empezar a abrir no entonces si es importante que leas las especificaciones de cada llanta si tu llanta en este caso dice que aguanta 100 le puedes meter 100 y bueno te va a quedar como piedra no pero en este caso cuando utilizas mucho aire y le das en un skate bar o en un bowl este le das bastante fluido bastante chido los trucos te salen mejor pero si vas a hundir o si vas a la calle es importante que le bajes un poco el aire para que no te destruya las muñecas y pues nada en promedio son 60 a 80 lo que yo recomiendo así que a darle pues bueno amigos ya terminamos con la instalación la llanta se siente bastante bien solo que aún no me acostumbró como saben una vez que cambiamos las llantas toma tiempo acostumbrarse incluso ahorita me cuesta trabajo soltar las manos pero en este pequeño blog quiero platicar con ustedes respecto a lo funcional que pueden ser las llantas a veces compramos llantas porque se ven bonitas porque nos gusta el color pero realmente no son muy funcionales no algunas se despedazan muy rápido con el sol otras se gastan muy rápido con las frenadas otras incluso pues se les salen los alambres ya ven que llevan unos alambritos chidos si tus llantas no son de qué hablar pues es posible que les pueda pasar eso bueno amigos aquí hay una llantera constantemente recibo mensajes sobre qué tipo de llantas comprar la verdad es que yo no sabría cuáles llantas recomendarles porque porque existen muchísimas marcas en el mercado yo no las he podido utilizar todas así que es algo complicado hablar de este tema en general pero una marca que yo en lo personalmente me gusta mucho es la marca odyssey o odyssey como le quieran llamar bueno odyssey bmx odyssey bmx tiene garantía amigos hace llantas bastante buenas honestamente yo les podría recomendar esa marca he utilizado otras me han preguntado mucho por las cool por vans que desde mi punto de vista ese tipo de llantas cool por vans pues si están muy bonitas pero no son muy funcionales a lo que voy es que el agarre de las llantas como tal no es tan bueno también se desgastan muy rápido y he visto que a muchos se les ha salido los alambres en mi caso el par que yo compré me salieron muy buenas me duraron casi un año pero estamos hablando de que honestamente no las pedaleo todo el día no entonces si para ti la bicicleta es tu medio de transporte 24 7 pues si te conviene traer una atracción bastante buena invertir en un buen par de llantas debería ser tu prioridad en este caso voy pedaleando rumbo al skatepark porque queda muy poquita luz pero estoy seguro de que pues podemos hacer algunos truquitos antes de que se vaya la luz y checar que tan bien que tan buena atracción tienen estas llantas en parque y en tierra bien amigos pues llegamos a la rampa vamos a calentar un poco vamos a probar las llantas a ver que tal listo amigos vamos por ese ice peak listo amigos vamos a probar las llantas a ver que tal pues bien amigos la atracción en esta rampa ha sido bastante buena mejor de lo que esperaba vamos a probarla en el skatepark y después vamos a probarla en tierra a ver que tal salto en dirt desbloqueado banda y bueno amigos la pregunta del millón porque es importante la atracción delantera esto se debe básicamente a que cuando salimos de una rampa o giramos principalmente cargamos toda nuestra fuerza en la llanta delantera amigos lo que hace que lo que hace que sobre todo al girar si la llanta no se agarra perfectamente a la rampa o la superficie cuando tú giras puedes derrapar y puedes girar mal y esto te puede llevar a una lesión a que caigas mal a que te puedes golpear entonces de ahí nace la importancia de traer una buena atracción delantera amigos no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero dándole seguido yo creo que sí debe durar un medio año, así que sin falla. Recuerden siempre llevar agua amigos, no compren botellas desechables o traten de hacerlo lo menos posible. Pues bien amigos, vamos a entregar un cuadrito antes de salir a darle. Vamos a hacer una entrega personal en BMX, así que vamos a entregar esta caja y después vamos a darle. ¿Qué onda? Simón, ¿qué onda? ¿Qué onda? Si es el plateadito. Simón, si quieres abrirlo. Cero golpes, cero abolladuras. Cura sabrosura. Sí, güey. Pues bien amigos, vamos a probar la cámara de nuestro dispositivo. Vamos a ver qué tal salen las fotitos. Aquí tiene el atajo rápido. Vamos a ver qué tal. El enfoque es automático. Y también vamos a aprovechar para ver qué tal graba la cámara de video. Parece que el enfoque es bueno amigos. Incluso en movimiento puedes hacer unos buenos enfoques con la cámara. Yeah. Está bastante rudo para las caídas, o al menos eso parece. Por acá trae la entrada para audífonos, la cual obviamente viene bien sellada para que no le entre nada de agua. Trae una certificación IP68 Waterproof, así que vamos a meterlo al agua y vamos a ver qué onda. Vamos a ver si todavía enciende. Bueno amigos, el chip de este teléfono es un octa-core con 6 GB de RAM y con 128 GB de disco, así que le puedes instalar algunos juegos chingones. En este caso vamos a instalar Mortal Kombat, que es un juego de más de un gigabyte. Y bueno amigos, esta configuración de usar una llanta lisa atrás y una llanta con taquetes adelante, es una configuración que se ha usado durante muchos años. Y hasta la fecha ha resultado bastante bien. La idea es tener una buena tracción, como se los había dicho antes. Adelante, porque es con la llanta con la que nos aferramos a la rampa, por así decirlo. A la hora de hacer un giro, a la hora de salir, casi siempre es con la primera en caer cuando entras a una rampa. Al salir de la rampa es la primera en salir, ¿sabes? Entonces este factor es muy importante, ¿no? Tener esa tracción. Esa es la diferencia entre hacer un truco bien chido o irte de cara, ¿no? Por otro lado, tener la llanta lisa en la parte trasera te va a ayudar sobre todo con el manual, que a la hora del balance con el manual, por ejemplo, es más fácil. Puedes maniobrar más chido con una llanta lisa. Te puedes hacer unos Tarslides más chidos. Puedes hacer diferentes combinaciones. Y bueno banda, más adelante vamos a tener más reseñas, más bike hacks, así que es importante que comenten abajo qué les pareció este video. Si les fue de utilidad o no, si faltó algo, con gusto háganoslo saber en la caja de los comentarios. Den like, compartan, suscríbanse y síganos en todas nuestras redes sociales. Soy Sergio de estos Boom Riders y entren a nuestra tienda en línea, Boom Bitch. ¿Qué onda amigos? Si se quieren armar algo de merca fina del canal, entren a nuestro sitio web, boomriders.com. Esta bolsita está bastante cool para la bicicleta, tenemos snack bags, hoodies, playeras bastante cool, así que a darle.